RESORTE No se debemos, tendremos, olvidaré Tu rinco afuera, afuera en el agua La huérdica no es aplicada, sacudo o no Paciencia, detención, olvides conciencia O hay que entender la vía sin paciencia AMERICA 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 UNICA UNICA UNIQUE CERRA DE DIOS Y es para la gente que ama, rezar la Navidad Es para, es para, es para No se debemos, tendremos ni daremos No se debemos, tendremos ni daremos El rinco afuera, afuera en el agua En la pática, de esa pica, de esa coro Paciencia, demencia, no rima, no ciencia Cuenta de fe, la mia sin paciencia Suena de aquí Suena de aquí Suena de aquí Suena de aquí Suscríbete Cuenta de fe, la misma El maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!